que tal mamitas y papitos otra vez en cocinando con mamá les voy a preparar en esta oportunidad truchas fritas acompañada con papas guairos, papa negra, choclos que son oriundos de acá de perro los ingredientes vamos a utilizar cuatro dientes de ajos molidos una cucharada de pimienta media cucharada de orégano una cucharada de vinagre blanco dos cucharadas de ají especial sal al gusto como siempre como guarniciones tenemos papa choclo y las dos truchas grandecitas como pueden ver que bueno en otros países si es que no las conocen pertenecen a la familia del salmón así que pueden usar salmón ya que son pescados de agua dulce bueno vamos a empezar a hacer el aderezo que va a servir para la trucha acá tenemos las dos cucharadas de aje especial agregamos cuatro dientes de ajos molidos media cucharadita de pimienta y una cucharada de orégano vinagre blanco que sería tanteo una cucharada removemos lo recomendable es condimentar un día antes ya que los sabores absorben más la carne y salen mucho más sabrosos le voy a echar la sal si les gustan nuestros vídeos no se olviden de dejar su me gusta lo que eso nos ayuda mucho siempre bueno hacerle un corte como ven acá porque como es gordito una que no entraría en los condimentos de otra que demoraría hacer esa parte podría quedar cruda no entonces este cortecito ayuda de que se cocine me gustaría que me dejen sus opiniones de qué platos les gustaría que les prepare de qué lugar me están escribiendo voy a dejar reposando media hora mientras tanto voy a estar zancochando las papas y los choclos mientras el pescado va absorbiendo los sabores voy a empezar a zancochar las papas más o menos 20 minutos y el choclo para que no se destruya al cocinarse no se abra le se le echa sal a la papa y el choclo para que le dé un mejor sabor yo le echo una cucharadita de azúcar poquito más esto le da mejor sabor al choclo y bueno pues esperemos que hierva cuando esté listo nuevamente nos tenemos bien como ven ya ahorita la trucha ya está lista para freerla ya absorbió los sabores de los condimentos se ven muy rica voy a proceder a freírlo la temperatura que estoy utilizando en este caso tiene que ser a fuego alto primeramente se echa en aceite muy caliente queridas mamitas no se olviden de suscribirse al canal darle like y me gustaría escuchar sus opiniones de qué plato le gustaría que prepara como verán queridas mamitas aquí está mi plato de la trucha que hice el tiempo de cocción de la trucha más o menos ha sido 10 minutos de lado al lado la papa demoró 20 minutos y el choclo también y así queda mi plato